Me gusta cómo lo dicen, mito o realidad. Bueno, a lo largo del programa les hemos presentado esta y otras creencias populares. ¿Por qué es lo que son? Al final son creencias populares sobre la exposición al sol. Y sobre todo, es común aplicarlas ahorita, que están próximas las vacaciones de verano, que hay canícula, que está todo el sol a todo lo que da. Bueno, para saber si se tratan, como decían, de mitos o realidad, está aquí el dermato-oncólogo. ¿Sí? ¿Existe eso? Rodrigo Gutiérrez. Es un crack, hermano, por eso estás aquí. ¿Cómo estás? Bienvenido. A mí me gusta cómo dices el dermato-oncólogo. Sí, hermano. Dermato-oncólogo. Muchísimas gracias, doctor, por acompañarnos este día. Tenemos muchas preguntas y vamos a lanzar la primera, porque es época de verano y muchísimos prefieren la playa que otro tipo de panorama. La primera es, ¿el reflejo del mar puede quemarnos más? O de la alberca, o sea, donde estés ahí. Sí, la luz ultravioleta se refleja y hasta en un 80% en la nieve. Por eso hay que utilizar un protector para ojos, en el caso de la nieve. Y hay que utilizar el protector solar aún estando debajo de la palapa, porque te llega el sol de arriba hacia abajo, pero también se refleja en el suelo, dependiendo de la superficie y la cantidad. Entonces, nosotros como dermatólogos recomendamos la reaplicación cada dos horas si vamos a estar en la playa. Cada dos horas. La arena también refleja, entonces. Así es. Hasta un 20%. Entonces, ¿es mito o realidad? No, es una realidad que tal nos protegemos. Ya lo pusieron a la línea. Así es, verdadero. Un sello, es verdadero, por supuesto. Y vamos con la segunda pregunta, Leo. Hay más preguntas, por supuesto. La gente nos ha estado haciendo muchas, muchas preguntas. A ver, yo te quiero preguntar algo. Esto es muy importante. A lo largo del programa, ¿no? Hemos platicado, como les decía. Pero bueno, al final, a ver. El sol, por supuesto que es una de las cosas que más nos afecta, ¿no? Claro. El uso correcto del bronceador, de protector y demás. A pesar de que no existe sol, ¿es viable? No, bueno, nosotros tenemos que utilizar el protector solar todos los días. Eso sí es indispensable. Así te la pases en el trabajo, en la oficina, en la escuela. Lo recomendamos todos los días. Porque la gente dice, no hay sol y demás, pero bueno, sabemos que los rayos ultravioleta pueden pasar. Sí, y también es un mito de que no, me tengo que asolear porque la vitamina D no se procesa. No, no, no. O sea, con el día a día normal, es un filtro, no es así completamente un protector solar. Pero, digo, lo más importante sí es la reutilización, la reaplicación. Ok, entonces eso es falso. Ahí está, mira, me encanta el sello. Y es que hay justo muchas personas que quieren broncearse en esta época cuando van a la playa y utilizan muchos métodos para broncearse que son muy peligrosos. Por ejemplo, el aceite de coco, bebidas refrescantes. ¿Qué dicen? Bueno, con eso te puedes quemar, pero es muy peligroso. No, sí, aquí el problema es el bronceado. O sea, nosotros como dermatólogos no recomendamos broncearse. Y mucho menos con este tipo de sustancias caseras, porque bueno, luego vienen en botellas de vidrio y se aplican en diferentes tonos. Porque bueno, es que voy a quedar apiñonado, voy a quedar naranja. Pero no, la piel se daña, es un grito desesperado de la piel de ya no quiero más sol cuando se broncea. Entonces, ojo, eso sí, hay que evitarlo. Y a pesar de que nos pongamos antes bloqueador y después el aceite de coco, que es lo que muchas personas utilizan, tampoco se recomienda. Sí, no, no, no lo recomendamos. Así es de que hay que evitarlo. Definitivamente, no, lo evitamos. Además, ya vieron a palazuelos, ¿ustedes les parece eso normal, natural? Eso no es natural. Eso no se ve bien, eso no se ve bien. Bueno, Leo, las cámaras de bronceado te aumentan todavía más el riesgo de cáncer de piel. Entonces, hay que recordar que el principal cáncer de piel es el carcinoma vasocelular y ataca la cara, la nariz y las mejillas son las zonas principales. Justo te iba a decir, porque el primo de un amigo empezó a ir a camas de bronceado, ¿verdad, Baiti? El primo de un amigo. Entonces, no, no es muy recomendable. O sea, sí hay que proteger. Cero recomendable. Cero recomendable, dile al primo de lo que por ahí no. Oye, nada más, antes de terminar, con los bebés, con los niños chiquitos, bueno, pues sabemos lo delicados que pueden ser. Entonces, ¿qué cuidados tenemos que tener con ellos? ¿Echarles limón en todo el cuerpo? No. Bueno, en los niños pequeños, Leo, es una realidad que hay que protegerlos, pero de la deshidratación. Y la principal quemadura, Dani, es en el cuero cabelludo. Entonces, hay que ponerles un sombrero, una gorra, porque se deshidratan y se les quema el cuero cabelludo. Y también blusitas de manga larga, ¿no? Sí, la protección física es muy importante, porque el principal problema es que los niños menores de seis meses no podemos utilizar un protector solar. Entonces, ya después de los seis meses lo pueden procesar y tiene que tener la leyenda para bebé o baby, para que tenga, digamos, la capacidad de ser usado en este tipo de piel. ¿Qué pasa con los adultos mayores? ¿Tienen que tener otro tipo de cuidado? No, generalmente utilizamos un protector solar en crema, porque ellos son de piel seca. Entonces, sí hay que estarlo reaplicando. Y, bueno, echarle mucho ojo a las lesiones, a los lunares nuevos. O sea, no existen lunares nuevos. Así que digas, ay, bueno, esto es normal. No. Después de los 40 años, un lunar, una lesión pigmentada en cara, hay que revisarla con el dermatólogo. Cualquier manchita. O como decía Leo, con el dermatóncólogo, que es una subespecialidad que tenemos nosotros para detectar el cáncer de piel. Vamos a hacer una recapitulación. Yo lo quiero dejar solo en una frase. El sol está aquí para matarnos, así que hay que cuidarnos con todo. Nosotros tampoco, dice el doctor. No, Leo. Nos vemos. No, no. No nos da vida. No nos da vida. No nos da vida, pero hay que tener muchísimo cuidado. Muchísimo cuidado. Aunque no estemos en la playa, aunque vengamos a trabajar a un foro, tenemos que utilizar bloqueados. Rob, muchísimas gracias. Todo con moderación, Leo. Todo con moderación. Gracias, doctor. Bienvenido siempre. Gracias, Dani. Gracias.